En la gira promocional de su nuevo álbum discográfico La Receta se encuentra el cantautor caleño Mauro Castillo, quien estará en la discoteca a la noche y posteriormente será uno de los invitados del Día de la Independencia de Colombia en Miami. En la noche pasándola muy bien, cantando la nueva canción que se llama Que se siente, que viene muy bien, hace parte de La Receta que es el trabajo discográfico nuevo y si pues ya mañana ya voy a estar saliendo para la ciudad de Miami. El álbum cuenta con Salsa Romántica, Salsa con Marimba, la participación de varios artistas colombianos como Goyo de Chokip Town y la producción de Master Chris. Como si nada tú llegaste a mí y no te hagas que yo te vi, quieres saber que hablo, saber que miro, como reacciono porque suspiro.